¡Arriba la voz argentina! Muévelo, súbelo Muévelo, súbelo Muévelo, súbelo Muévelo, súbelo Muévelo, súbelo Muévelo, súbelo Su pico Se hizo electricidad Por las noches Herradillos Se paraban en las sillas Y ponía el mundo a girar ¡Qué bellos tiempos! Cuando se bailaba Hasta morir Saltando al cielo Con esa locura de vivir Y hay que pedirle más, más, más a la vida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más los que digan Como si fuera la última noche de tus días Muévelo Muévelo, llévalo para arriba Súbelo Súbelo con adrenalina No se lo que su cuerpo pida Muévelo Muévelo Quiero una chica de Miami Que siempre soñaba ser modelo Y conquistar Nueva York Maquilla todo el día, basta con este dolien y la coronaron rena del sol Que bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo con esa locura de vivir Y hay que pedirle más, más, más a la vida Que si hasta que se apague, sol y la luna Que deporte más, más, más los que digan Como si fuera tarde, la noche de tus días Suébelo, suébelo, llévalo para arriba Suébelo, suelo con la adrenalina Suébelo, suelo con su cuerpo vida Suébelo, suelo con la adrenalina Suébelo, suébelo, suelo con la adrenalina Nunca te detengas, haz lo que tú sientas Sigue tu destino, fuera del camino Oh Oh